Gracias. ¿Nicol, qué pasó? ¿Por qué no estuviste en la prueba corta de lengua maya? ¿Cuándo? Hoy, Nicole, en el cronograma estaba. Necesito que estén pendientes del cronograma, chicos. Ahorita acabamos de terminar la prueba corta de lengua maya. Vamos a dar tiempo. Espérenme que sus compañeros están... ...y mientras que cargan, les voy a decir cómo estamos en productividad y desarrollo. A los que están presentes. Valentina, solo la prueba corta del día de hoy, con eso cerramos tu zona. Necesito no tiene nada pendiente. Seine tiene pendiente la tarea 2, la tarea 5, la tarea 6. También, Jezreel, con la prueba corta cerramos tu zona. No tienes nada pendiente. Buenos días, otra vez. Hola, Pablito. Christopher, ¿tienes pendiente... Chicos, anoten allí para que... Mi solita es productividad, ¿no? ¿Tienes pendiente la tarea 2 y la tarea 5? Ángela, Sofía, ¿tienes pendiente la tarea 2, la tarea 3? Bueno, la tarea 2 y la tarea 3. Samaria. Samaria ya está por acá, yo no sé. Voy a decir que no, si me escuché. Dime, Sofía. Yo para lengua maya tengo el vocabulario 2 y 3, que no los he hecho y tampoco he hecho los de... ...tener que repetir. Eso sí no lo he hecho. En cambio, productividad, eso sí no se lo he hecho. Ahorita voy a ver productividad. Sí, Sofía. Samaria, ¿le hace falta la tarea 2? Sebastián, tenemos cerrada tu zona con la prueba corta que vamos a hacer ahorita. Ceci, también, solo la prueba corta del día de hoy, ya no tiene nada pendiente, al igual que Alejandra. Adrián, 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 ¿dónde está Adriancito? Ya te vi, Adriancito, tienes pendiente la tarea 1 y la tarea 2. La tarea 1 y la tarea 2. Bueno, la 1 es de la producción y la 2 es el mini glosario de unas palabras que yo les envié que debían buscar su significado. Sofía, ¿tienes pendiente la 2, la 3 y la 4? Mis, yo creo que sí lo hice, mis. Yo creo que sí lo hice, mis. Ahorita se lo voy a buscar y se lo muestro. Ustedes deben estar sentidos. Sí, yo hice la tarea 2. ¿Qué tareas han hecho? ¿Quién me está hablando, Samaria? Yo mismo hice la tarea 2. Fíjate que yo ese día recuerdo que le envié un correo a tu papi, donde esas dos tareas iban juntas. Era del mini glosario y el álbum que debían hacer. Y le dije que le faltaba esa tarea, pero ya no me respondió. Fíjate. Si la tienes, perfecto. Yo tengo aquí unas tareas, es la de... Una donde teníamos que dibujar a los... Esa sí ya te la calificé, Sofía. Te voy a decir las que te hacen fara. La 2, la 3, la 4 y la 5. Mira, la 2 es de un mini glosario. Palabras que deben buscar su significado. Álbum, ¿de qué era el álbum? Chicos, ¿quién se recuerda? De productos agrícolas y productos artesanales. Sí, gracias, Samaria. Si no estoy mal, 5 de cada uno. Este, tienes pendiente también la prueba corta, que ahorita está habilitada en la plataforma. Y la 5, vamos a ver, espérame. Ah, la 5, muéstrame esa. La 5 de que es de productos importados y exportados, ¿verdad, Sofía? Sí, esta. Sí, sí, aquí esta sí ya la tengo. Entonces, esa no te hace falta, ¿viste? En mis, la de productos agrícolas y qué más había dicho. Y artesanales. Eso, y la prueba corta de ahorita. Ahora vamos con Irma Nicole. Gracias. Irma Nicole, te falta la tarea 2, la tarea 3, la tarea 5 y la tarea 6. Irma Nicole. El día de ayer yo revisé plataforma, chicos, y pues lo que tienen, lo que les estoy diciendo ahorita, no estaba en plataforma, ¿verdad? Ni en mi correo. Andrea, Camila, te falta tarea 1, tarea 2, tarea 3, 5, 6. ¿Te faltan todas esas tareas, Andrea, por favor? Mis, la de las, la del mini glosario creo que ya la había hecho. Quizá ya la hiciste, pero fíjate que yo tengo semanas de no recibir correos tuyos con las tareas. Entonces, si ya la tienes hecha, hazme el favor de enviarla porque la única que me has enviado, bueno, ni una tarea, solo la prueba corta de plataforma tienes hecha. Solo eso. Y te digo, tengo semanas de no recibir correos porque en todas las materias te hacen falta varias tareas, Andrea. Entonces, si me haces el favor. Rebeca, vamos a ver, te falta la tarea 1, 2, 3, 5, 6. Todas también, todas las tareas te hacen falta también, Rebeca, solo tienes lo de las pruebas cortas. La 1, porque las 2 ahorita la vamos a hacer. Pablo, solo le falta la tarea de la semana pasada y es del trabajo. Me enviaste la tarea del trabajo y esa es la 1. Yo se la voy a mandar. Solo respiran profundo Valentina, Yesril, Gracián, Alejandra, Sergio. Solo estas personas pueden respirar profundo que ya no tienen nada pendiente. Iniciamos, chicos. Inicio hoy, sí, inicio con Valentina. Valentina, activas tu micrófono. Me encontré, encontré los parás. Pero espérame, Andrea. Es bien mensaje. Prueba corta número 2. Esta prueba tiene un valor de 5 puntos. Prueba corta tiene un valor de 5 puntos. Valentina, te escuchamos. Chicos, de verdad, eso me pone triste. Me pone triste porque eso iba en el cronograma de la semana pasada. No es posible que el día de hoy, en el momento que se esté realizando la prueba corta, ustedes me estén preguntando qué es lo que deben hacer. Tenemos que decir un tipo de trabajo. Que debían exponer, eso estaba en el cronograma descrito y en el programa también de las pruebas cortas. Ustedes sabían claramente que esta semana era de pruebas cortas. Entonces, yo con mucho gusto les hubiera aclarado las dudas si me lo hubieran hecho incluso el día de ayer. Pero ya en el momento que yo les estoy dando el tiempo y que ustedes me digan eso, no se vale, chicos. Por favor, recordemos que ya estamos en cuarto primaria. Segunda oportunidad, te vas a unir con tus compañeras de lengua maya. El tiempo que te voy a dar. Y sí, quiero que les quede claro que no les va a valer lo mismo. ¿Oyeron? Porque es justo, no es justo para sus compañeros que sí se prepararon. Bueno, Rebeca, si no entendieron, yo siempre les he dicho que me pueden enviar un correo. Incluso acá en la clase pueden hacer. Yo con mucho gusto les explico. En ningún momento me he negado a explicarles algo. O sea, que no se escuchan. ¿Quién tiene una duda? Andrea, dime. Mis, yo no le había entendido, pero le pregunté a algunos que tal vez sí habían entendido. Mis y Pablo me explicó y me puse a hacer rápido el cartón. Muy bien. Y a repasarlo. Bueno, iniciamos, Zaini. Te doy el tiempo. ¿Qué? Buenos días, mis y compañeritos. Hoy les voy a exponer sobre el trabajo. El trabajo es la actividad intencional que las personas realizan para mantenerse así y su familia. o las necesidades y deseos de su comunidad. Más amplia, el trabajo tiene cuatro tipos. Son Trabajo físico. Trabajo intelectual. Zaini, te escuchamos. Se atrabó. ¿Se atrabó? Se atrabó su cámara. Gracias, mis. No sé si me vieras. Si no lo conoces. Fíjate que se atrabó. En lo último, ya no te pudimos escuchar nada. Bueno, lo vuelvo a repetir. Muy bien, mis. Lo voy a volver a repetir. ¿Me escucha, mi pregunta? Mis, ¿me escucha? Sí, Zaini, ahorita sí te podemos escuchar bien. Hay cuatro tipos de trabajos. Los trabajos son el trabajo físico, el trabajo intelectual, el trabajo autónomo, el trabajo asalariado. Este es el cartel que hice del trabajo. Gracias. Muy bien, Zaini, muchas gracias a ti. Ya, Zaini, te escuchamos. Buenos días, compañeros. Buenos días, mis. Hoy les vengo a hablar del trabajo de un arquitecto. El arquitecto es la persona profesional que estudia para poder hacer construcciones como casas, edificios, ciudades, etc. El arquitecto debe saber que no esté su construcción arruinando el ambiente, la naturaleza o la sociedad. También debe saber de suelos para saber si su construcción va a ser firme. También debe saber de materiales para saber si, como el hierro, cuánto necesita o cuánto no. También debe saber de medidas para saber si un edificio aguanta los vientos. El arquitecto debe saber que su construcción llame la atención. Para ser arquitecto, se debe estudiar cinco años en la Universidad de Guatemala. El arquitecto es responsable de sus construcciones que no hagan accidentes, como es en la nueva ruta para Chimaltenango, que todos están abordando. A mí esa carrera me parece muy buena porque aprende a diseñar y a construir nuevas cosas. Gracias. Excelente, te felicito. Y mira, ¿dónde el frasquito que me mostraste? ¿Quiero ver? ¿Podrías mostrarlo nuevamente? Qué bonito, miren, la preparación de Yesley. Esta tierrita tiene, mis. Te felicito. Bueno, pasamos, Christopher, te escuchamos. Ya doy, mis. Gracias, Christopher. Buenos días, compañeritos y maestra presente. Hoy les voy a exponer del trabajo intelectual. Christopher, perdona que te interrumpa. Este, apagaste tu cámara. Hazme el favor de encenderla. Ya doy, mis. Ah, es que se me apagó. ¿Ahí está, mis? No. No, no, mis. Es que, bueno. Cuando la volteaste fue que pasó eso. Ahí estamos. Ah, ya está. Ahí. Gracias. El trabajo intelectual es la materia que se... Es la materia que se materializa en el acto de pensar, es decir, la actividad y el esfuerzo para encontrar la respuesta a una pregunta. Es establecer una relación o hallar la forma de conseguir un objetivo y que comparta pensamientos críticos, razonamiento lógico, resolución de problemas. Gracias. Gracias, Christopher. Este, Ángela, Sofía. Sofía Gil, es tu tiempo, por favor. Sofía Gil, me vas a hacer un gran favor. Vas a activar tu micrófono y vas a activar tu cámara. Es el tiempo de exponer. El trabajo es la clase de... Sofía, perdona que te interrumpa. Me haces favor de encender tu cámara. El trabajo manual es la clase de trabajos que se caracteriza por ser necesitado al llevar adelante el uso de la fuerza. Solamente, Sofía. Sí. Gracias. Este, Samaria, es tu turno. Ahorita, Miss. Gracias. Buenos días, Miss. Hoy les voy a exponer sobre el trabajo asalariado. Trabajo asalariado o manual de obra asalariado es la relación socioeconómica entre un trabajador por cuenta ajena y un empleador, por medio de la cual el primero cede su fuerza de trabajo a través de un contrato laboral, formal o informal. Gracias. Gracias, Samaria. Vamos a escuchar a Alberto Sebastián. Es tu turno, Sebas. Buenos días, mi compañero. Hoy les voy a exponer el trabajo del carpintero. Bueno, habla un poquito más fuerte, Sebas, por favor. Te escuchamos que es el trabajo carpintero. Hoy les voy a exponer el trabajo carpintero. Es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta. La carpintería es la actividad laboral que se dedica a trabajar la madera. El carpintero es toda persona que se dedica al oficio de trabajar la madera para fabricar diversos objetos, juguetes, como mesas, escritorio, muebles, juguetes, cosas, etc. Herramientas que utiliza el carpintero es la cinta métrica, martillo, pincel, nivel de carpintero, lápiz de carpintería, cerrucho, escuadra, etc. ¿Soy eso? Gracias, Sebas. Ceci, es tu turno. Te escuchamos. Te escuchamos. Ceci, se nos desapareció. Bueno, escuchamos a, vamos a ver después de Ceci. Alejandra Lux, es tu turno, Alejandra Lux. Buenos días, mis y compañeros. Hoy les vengo a exponer sobre el bombero. Y el bombero es un trabajo intelectual. El bombero es la persona que se dedica a extinguir incendios y rescatar personas en dicho caso y otros tipos de siniestros, así como intervenir en la prevención de estos sucesos. Tenemos herramientas que usa el bombero, el bombero usa extintor, escalera, megáfono, guantes, botas, máscara de bombero, chaqueta y pantalón. Gracias. Gracias, Ale. Escuchamos a Adrián Salomón. Buenos días, mis y queridos compañeros. Hoy les doy el trabajo de veterinario. Los veterinarios diagnostican y tratan los animales enfermos y heridos. También previenen la enfermedad y la mala salud con vacunas. Algunos veterinarios se especializan en animales domésticos, ganados, caballos o animales de suelo. Gracias. Gracias, Adrián. Muy amable. Gracias. Escucho a Emily. Génesis, Génesis, Emily, Sofía. Es tu turno, te escuchamos. Sofía, tienes apagado tu micrófono y estás hablando. Sí, ahorita. Bueno, este, ¿qué le iba a decir ya? Yo tengo que tocar mucho más porque ahorita está muy complicado esto, bueno. El trabajo por un salario, trabajo asalariado o mano de obra asalariada. Es la relación socioeconómica entre un trabajador por cuenta ajena, también denominado trabajador asalariado y empresador. También denominado empresario por medio de la cual primero cede su fuerza de trabajo a través del centro laboral. Como un claro ejemplo, tenemos a la maestra, transmite sus conocimientos a los niños para formar nuevos trabajadores. Gracias. Gracias, Sofía. Este turno de Irma Nicole. Irma Nicole. Ya voy, ya voy. Bueno, pues, buenos días compañeros y compañeras. Hoy les vengo a... Solo, espérame Nicole, perdona que te interrumpa. Este, tu cámara no funciona. ¿Por qué? Sí. ¿Qué vas a... Es que tengo la duda porque cuando aparece... Ah, está bien. Gracias, Nicole. Bueno. Bueno. Buenos días compañeros y compañeras. Hoy les vengo a hablar sobre el trabajo. Es el esfuerzo que realiza cada persona para producir, generar y generar los propios, sus propios ingresos y ayudar a la sociedad para su desarrollo. Existen cuatro tipos de trabajo. Trabajo físico es cuando las y los trabajadores cumplen jornadas laborales, cultivando, lateando las máquinas para que funcionen de forma adecuada. Cuando el trabajo intelectual, cuando la y el trabajador inventa una nueva fórmula para crear medicinas. Trabajo autónomo es cuando la y el trabajador ponen sus propias máquinas y herramientas. Trabajo y trabajo aislado presta sus servicios a una empresa. Gracias. Gracias, Nicole. Andrea, Camila, te escuchamos. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el trabajo. Definición. Es el esfuerzo que realiza cada persona para producir, generar sus propios ingresos y ayudar a la sociedad para su desarrollo. Existen cuatro tipos de trabajo. Uno de ellos es el trabajo autónomo. Es cuando la y el trabajador posee sus propias máquinas y herramientas. Como por ejemplo, el mecánico, el mecánico, el herrero, el carpintero, el taxista y el coach o el entrenador personal. Gracias. 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 Gracias, Andrea. El trabajo intelectual. Es la actividad mental. 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 Bueno, solo te voy a decir algo. Tengo encendido mi audio. Sí. Buenos días, mis compañeritos. Hoy les vengo a hablar sobre el trabajo intelectual. Aquí miramos sobre el trabajo intelectual. Definición. Definición del trabajo intelectual son las personas que inodan o crean algo nuevo para la sociedad que lo utilicen. Zapatos, carros, motos, casas, etcétera. Diez ejemplos de trabajo intelectual pueden ser los siguientes. Ingeniero, abogado, consultor, investigador, legista, juez, empresario, profesor, arquitecto. Aquí están las imágenes o algunas imágenes de lo que mostré. La maestra. Imágenes. Gracias, mis. Muy bien, muchas gracias. Mis, buenos días. Sí, buenos días. Mi hermana Valentina, fíjense que ella había preguntado. Era porque en este momento el teléfono, el wifi, está algo lento y se trabó. Y fue por eso que ella había preguntado qué había que hacer. Porque ella sí hizo su cartel y sí ella quiere presentar, pero por eso fue que ella había preguntado nada más. Bueno, muchas gracias. Hágame favor, un gran favor de activar la cámara para poder escuchar a Valentina sobre lo que va a exponer. Gracias. Valentina, ¿te escuchamos? Gracias. 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 Valentina, chicos. Con esto terminamos la prueba corta de productividad con un valor de cinco puntos. Lastimosamente solo nos hizo falta hacer sí. Después pues ya todos expusieron. Esta semana, les digo, fue de pruebas cortas. Ayer estaba revisando plataformas, chicos, y hay bastantes que no se han realizado las pruebas que están en la plataforma. Por ejemplo, de medio natural. Me asusté porque les voy a decir quiénes no han realizado la prueba corta. Valentina, me parece que tú no la has realizado. La prueba corta, número dos, al igual que Nicole. Nicole no ha realizado la prueba número dos. ¿Ve? Eso es medio natural. Esa está en plataforma, chicos. Por favor, no se les debe olvidar. Yo desde la semana pasada les dije la próxima va a ser de pruebas cortas. Recordemos que yo les dije que pues va a estar habilitado hasta el 5 de agosto, pero mejor que la realicen en el día que está en el tronograma para que a ustedes no se les pase por algo. ¿Qué sucede? Se les olvida y ya después no la realizan y esos puntos pues les van a hacer falta en su zona. Este, los dejo porque deben ir a música. A música, digo yo. A física. ¡Adiós! Y nos vemos a las 10 y 25, por favor, chicos. Nos vemos. Y luego les dejo a sus compañeras qué día les doy para que expongan, ¿oyer? Adiós. Adiós. Adiós.